El mes de septiembre será un mes tremendo para Cardano. Los contratos inteligentes están por ser lanzados y los equipos están construyendo sobre la red. Parece que finalmente los que compraron la moneda de Cardano recibirán lo que tanto esperaban. Bienvenidos a Criptomonedas, el hogar de la comunidad más informada en toda la cripto web. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. En este video vamos a cubrir algunos de los eventos que están tomando lugar en el ecosistema de Cardano. Mientras que nos acercamos al muy anticipado lanzamiento de los contratos inteligentes, todas las fases de la actualización de Alonso han ido de acuerdo con los planes sin ningún problema. Y ahora estamos a menos de dos semanas cuando la red estará en vivo. El día para el lanzamiento será el 12 de septiembre y no parece que habrá más demoras. Charles Huskinson le comunicó a la comunidad de Cardano que los contratos inteligentes serán lanzados de acuerdo con los planes. Por otra parte, desafortunadamente para el proyecto secreto Cyberpunk, Cardano City tuvieron que retrasar el lanzamiento de sus NFTs citando problemas técnicos. Me gusta la ciudad Cardano, no solo porque es Cardano, sino también porque se ve genial. Los NFTs de la ciudad Cardano seguramente serán muy genial y uno de los mejores lanzamientos de NFTs este verano. El precio de ADA ha subido en respuesta a esos desarrollos recientes, subiendo del fondo de un dólar hasta llegar a casi tres donde empezó a consolidar. Con este movimiento de precio, ADA ha ganado la aceptación pública y recientemente captó la atención del grupo Reddit, los cuales invierten mayormente en Robinhood. La semana pasada el millonario de Dogecoin, Glover Contesotto, anunció que él invertirá todo en Cardano, diciendo que empezará a comprar todos los Cardanos que le es humanamente posible comprar. Me gusta Cardano mucho antes de que fuera genial y esperaba que alcanzaría un valor entre cinco y ocho dólares durante esta carrera alcista. Pero ahora, después de la acción de precio que hemos visto, creo que romperá los diez dólares este ciclo. A medida que el lanzamiento de contratos inteligentes se aproxima, el equipo de desarrolladores están trabajando duro con sus primeras aplicaciones o de aplicaciones que vivirán en la red de Cardano. Se espera que una variedad de plataformas de finanzas descentralizadas serán lanzadas poco después que los contratos inteligentes vayan en vivo. Estos incluyen el intercambio descentralizado Sondeswap, el cual tendrá una integración directa con las carteras de Dédalos y Euroi, permitiendo a los usuarios comerciar y proveer liquidación directamente de sus carteras no custodiadas. Es una buena primera movida para la finanza descentralizada de Cardano, porque las carteras no custodiadas tienen más seguridad que las cuentas custodiadas como las de Coinbase. Es importante recordar que Dapps, como Sondeswap, han estado en desarrollo por muchos meses y han estado trabajando en el robusto testnet de Cardano por cierto tiempo. La demostración de Sondeswap la semana pasada lo dejó muy claro que la finanza descentralizada de Cardano será un buen trato. En un comunicado de prensa este mes, IOHK también nos dio información sobre la moneda estable nativa de Cardano, Jed. Esta moneda estable estará pegado algorítmicamente al dólar americano, pero los oráculos de precio permitirán que sea desplegado como diferentes monedas. Este es uno de los problemas importantes que necesita solución para lograr que finanzas descentralizadas sean verdaderamente descentralizadas. La mayoría de las monedas estables como la USDC y Tether son centralizadas y requieren reserva completa para respaldar estos activos. Esto crea una variedad de problemas incluyendo puntos centrales de falla y vectores de ataques del cual se pueden aprovechar los hackers y los reguladores gubernamentales. Hay muchas monedas estables algorítmicas en el mercado, pero muchos son experimentales y presentan mucho riesgo. De hecho, se acordarán de Iron Finance, el proyecto que casi destruyó a Mark Dubian este año. Ese era un proyecto de moneda estable. Espero que puedan arreglar el problema. Jed promete ser superior a los competidores teniendo un protocolo de moneda estable nueva, que actuará como un banco central autónomo, como lo muestra este diagrama complicado. Una versión de prueba de esta moneda ya está operando en la cadena de bloque de Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon y otras redes. Cuando los contratos inteligentes empiecen a funcionar sobre Cardano, hackers de todo el mundo lo pondrán a prueba buscando por vulnerabilidad. Esto es común en cripto, pero en este caso muchos de ellos estarán en la nómina de pago de Cardano, trabajando para asegurar la red y encontrar puntos débiles antes de los malos tipos. Esta semana, la fundación de Cardano anunció un programa de recompensa como parte de su asociación con HackersOne, una organización compuesta por hackers éticos que usan sus habilidades para encontrar errores en sistemas vitales y reportarlos para que sean reparados. Estos son los mismos equipos que ayudan a asegurar redes en contra de algunas de las grandes corporaciones y agentes gubernamentales alrededor del mundo, incluyendo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Dropbox, Goldman Sachs y Google. Una impresionante lista. El cartel de finanzas ha estado regando duda, incertidumbre y miedo acerca de Cardano porque lo ven como una amenaza. Un tiro bajo en contra de Cardano este año fue el de sugerir que Charles Huskinson y los otros desarrolladores detrás del proyecto tienen la intención de colonizar África ayudando a proveer infraestructura de cadena de bloque ahí. Es cierto que las grandes corporaciones generalmente no tienen buena reputación en el mundo que está en desarrollo, pero la cadena de bloque no es una corporación. La mayoría de los que estamos en esta industria queremos hacer las cosas diferentes y cambiarlo para que sea mejor. Esta tecnología puede mejorar la calidad de vida para la gente en todo el mundo. Las personas que creen en el ecosistema de Cardano, juntos serán dueños de la plataforma a través de los activos de ADA. También podrán construir sobre la cadena de bloque y crear riquezas para ellos y sus comunidades en una forma que no era posible anteriormente. Este es uno de los blancos que esta tecnología busca alcanzar. Estableciendo la tecnología de cadena de bloque en el mundo no desarrollado es obviamente parte de este proceso. Y todos los que han estado poniendo atención a la comunidad de Cardano saben que este siempre ha sido el plan. La adopción de cripto está avanzando en África a un paso más aligerado que en el resto del mundo, porque ahí hay más necesidad para la tecnología que en el resto del mundo donde tenemos el sistema bancario. Cardano también tiene planes de proveer importantes recursos en las comunidades donde se usa su tecnología de cadena de bloque. Recientemente IOHK anunció una asociación con el European Business University of Luxembourg para hacer que la educación sea accesible en el mundo no desarrollado. Esta asociación traerá recursos y materiales educativos a los estudiantes en África gratis para que ellos puedan aprender las habilidades necesarias para tener éxito en el mundo de hoy. Esta educación incluye codificación para la cadena de bloque y desarrollo de web. Esto es todo lo que les tengo. Sean bendecidos.